Mira que mujer tan falsa y caicionera La que al mirarme me daba su cariño Y yo creyendo que me quería mucho Y me engañaba con el único amigo Y yo creyendo que me quería mucho Y me engañaba con el único amigo Fue verdad que yo la quité y no lo niego Pero me he dado cuenta que ella nunca me ha querido Por eso yo la borré del corazón Sin quema nunca quisiera ser tu amigo Por eso yo la borré del corazón Sin quema nunca quisiera ser tu amigo Yo no creía que era una mujer sin alma Que le brindaba su amor Aquí estabas amigo Eres mala mujer, ya no te quiero Diga tu vida y yo sigo mi camino Ay, eres mala mujer, ya no te quiero Diga tu vida y yo sigo mi camino No es verdad que yo la quité y no lo niego Pero me he dado cuenta que ella nunca me ha querido Por eso yo la borré del corazón Por eso yo la borré del corazón Sin quema nunca quisiera ser tu amigo Yo no creía que era una mujer sin alma Que le brindaba su amor Aquí estabas amigo Eres mala mujer, ya no te quiero Diga tu vida y yo sigo mi camino Ay, eres mala mujer, ya no te quiero Diga tu vida y yo sigo mi camino Diga tu vida y yo sigo mi camino